Este sábado a partir de las 2 de la tarde, el gobernador de Santander, Richard Aguirre Arvilla, estará presentando su rendición de cuentas en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Este evento es totalmente abierto a todo el público interesado en conocer cómo han sido las inversiones y trabajos por esta región. Con el fin de que el señor gobernador va a rendir cuentas a toda la provincia de Guarantir, entonces invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe. En las horas de la noche, la gobernación de Santander va a tener a partir de las 7 de la noche un certamen al cual estamos invitando a toda la comunidad en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Es una actividad desarrollada directamente por la gobernación de Santander y nosotros estamos invitando a toda la comunidad para que concurra estas dos actividades. Para esa misma noche, la gobernación de Santander le obsequiará a toda la comunidad un espectáculo de presentaciones artísticas.